Y bueno, en los últimos días le platicamos sobre la situación de inseguridad que viven los conductores y usuarios del transporte público en el Estado de México. Recordará que el pasado 7 de septiembre fue un chofer asesinado sobre la México Pachuca por tres ratas asquerosas armadas, lo que derivó en la suspensión del servicio durante varios días. Ayer se anunció la reanudación de actividades. A continuación, por supuesto, los detalles. No se puede quedar uno sin comer en la casa. Trata uno de salir a hacer su mejor trabajo. Preocupación, angustia, temor. Con temor y no con todos los operadores, reinició actividades en la Ruta México-Tuzayuca luego de cuatro días de suspensión de actividades, al ser asesinado uno de los choferes en el municipio de Tecámac, en el Estado de México. A partir de hoy, a las cuatro de la mañana, se restableció el servicio. Con las autoridades quedaron de que iban a hacer una revisión en cierto punto para poder salir ya seguros hacia nuestro destino, que es Metro Potrero. La reanudación se llevó a cabo, pero con algunos cambios. La indicación es que el conductor haga solamente paradas de descenso. Si llegaran a hacer, por ejemplo, parada en 5 de mayo, que sea retiradito de la parada para bajar el pasaje y no subir nada. Por lo que antes de salir de Tuzayuca en Hidalgo y tomar autopista México-Pachuca, se hace la última revisión. Caballeros, buenos días de la agencia estatal para servirles. De favor, todos los caballeros, desciendan de la unidad, por favor. Se está haciendo una inspección a los pasajeros para evitar que traigan consigo algo ilícito, ya sea arma blanca o un arma de fuego. Las unidades tratan de no parar hasta llegar a Ecatepec. Y aunque ello les da un poco de tranquilidad a los usuarios, piden allá más vigilancia, pues en la autopista no hay patrullas de ningún orden de gobierno. De Tuzayuca nada más, no hay patrullas en la pista. Me sentí segura porque la verdad el chofer ya no subió a nadie. Ahora solo esperan que los operativos sean permanentes. Para Imagen, María de Los Ángeles Velasco.